¡Bravo Vicky! ¡Bravo! Así comenzamos un nuevo videito aquí con los Jackalover Comienza ¡Ay, qué hermosos! ¡Qué hermosos los dos! Baila, Jacko, baila, Jacko, baila Baila, Jacko, baila, Jacko, baila ¡Ay, qué hermoso, caballero! ¡Ay, qué hermoso! ¡Hola, hola! ¿Vicky? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! Tú también, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Baila, Jaco. Baila, Jaco. Baila. Súbete o... ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie la picó. Nadie la picó. ¿Quién la picó? Mamá. ¿Quién la picó? Mamá. ¿Quién? ¿Quién fue que la picó? Mamá. ¿Quién? Yo quiero saber quién. Mamá. ¿Quién? Cuénteme quién. Mamá. ¿Quién fue que la picó? ¿Quién la picó a esta niña hermosa? ¿Quién la picó? ¿Fue Jaco? ¿Acaso fue Jaco? Mamá, papá. Ajá. Mamá. ¿Quién la picó? Jaco. Mamá, papá. ¿Por qué picaste esta piqui, Jaco? ¿Quién la picó? ¿Fue Jaco? ¿Quién fue quien te picó? Mamá, papá. Ah, fue su papá. Su papá le pegó. Dios mío. Hola. Hola. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Helo, heló? Hola, burrito. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Qué bonita, burrito. ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué hermosa! ¡Gordillo, ¡What are you doing? ¡Gordillo! ¡Gordillo! ¿What are you doing? ¡Gordillo! ¿Cuál es tuve? 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 ¿Ya? ¿Cuál es tuve? ¿Cuál es tuve? ¿Cuál es tuve? Mira, Chaco. Como pueden ver, ella llora de celos. Si yo le doy mi atención a Chaco, ella empieza a hacer sus derretes. ¡Capita! ¡Cortilla! ¡Capita! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Jay! ¡Papi! ¡Bye! ¡Bye! ¡Quiero ir afuera! ¡A ver! ¿Qué? ¡Papita! ¡Te quiero! ¡Papita! ¡Mami! ¡Papita! ¡Mami, te quiero! ¡Papita! ¿Ah? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vente! ¡Vente! ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Papá! 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 ¿Dónde está papá? Espero que en el 2022 resolvamos el misterio del papá de Vicky. ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Vente! ¡Ah! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Dónde está papá? ¡Hello, hello! ¡Urra! 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 ¡Belchito! ¿Cómo está papá? ¿Cómo está papá? ¡Ajá! ¡Cuéntales el chisme a las Vicky Lovers! ¡Ajá! ¡Cuéntales el chisme a las Vicky... ¡A los Jacko Lovers! ¡Cuéntales el chisme a los Jacko Lovers! ¡Dí! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Sí, Vicky! ¡Jaco, baila ya! ¡Ya verán que va a empezar a hacer su drama si empiezo yo a estar con Jacko! ¡Jaco! ¿Se vieron? ¿Se vieron cómo es de todo? ¡Contelo! 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 ¡Hola! ¡Hello, hello, Chaco! ¡Ay, qué hermoso lorito! ¡Ay, qué hermoso caballero! ¡Toby! ¡Llámale a Toby! ¡Vicky! ¡Llámale a Toby! ¡Toby! ¡Vente! ¡Toby! ¡Toby! ¡Vente! ¡Toby! ¡Ay, qué hermosa! ¡Besito! ¡Te quiero! Tequila, 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 ¿tequila? ¿Quieres tequila? ¿Tú dijiste quiero tequila? A mí, es cierto que brindamos mucho en estas navidades, pero no divulgues, no puedes el chisme. Vicky, ¿quiero tequila? Vicky, tequila, no te bajes. Ok, voy a ir con Jaco, voy a ir con Jaco. Jaco, baila Jaco, baila Jaco, baila. Baila Jaco, ay qué hermoso, ay qué bonito. Hola Jaco, hola, ay qué hermoso caballero, ay qué hermoso caballero. Perdón, este video le está quedando todo movido. Ay qué hermoso caballero, ay qué hermoso, hola. ¡Happy birthday! ¡Muy bien, Vicky! Tú me ven acá, no te puedes bajar porque tú solo vienes a ensuciar el piso. Y yo, este piso está muy limpio. No quiero que tú me lo vengas a ensuciar. Ya Jaco, se hizo en mis zapatos. En un video anterior a este creo que fue, Jaco se hizo en mis zapatos. Lo saqué de la jaula, le mandaba cargado y nomás para que se hiciera en mis zapatos. Y dice, mis hijos, bueno, es que tú cuidas tanto el piso que prefieres que te hagan tus zapatos. Vicky, hermosa. Ay qué hermosa, Lovirita. ¡Bravo, Vicky! ¡Ah, ah, ah! Bueno, ya Vicky no quiere grabar. Ella lo que quiere es que la llevemos afuera. Ella lo que quiere es que la llevemos afuera. ¡Chaco, baila, Chaco, baila, Chaco, baila! ¡Baila, Chaco, baila, Chaco, baila! ¡Baila, Chaco, baila, Chaco, baila! ¡Happy birthday, Vicky! ¡Baila, Chaco, baila, Chaco, baila, Chaco, baila! ¡Baila, Chaco, baila, Chaco, baila! ¡Hola! ¡Baila, Chaco, baila! ¡Toby! 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 ¡Yako! ¡Qué milagro que Yako se quiera bajar! Porque a Yako nunca le gusta andar en el piso. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Voy a agarrar a Yako para que vean cómo se quiere volar. Echa la patita a Yako. ¡Vente! ¡Ven! 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 Katie ha estado practicando tanto para que Yako vuela. Y Yako le encanta volar. Por eso no sé cómo le va a volar en el verano para sacarlo afuera. Me dijeron que le compraron un arnés para que lo pueda amarrar y dejarlo que huele. Pero... No sé si se lo va a dejar. ¡Ven! 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 Cuénteme si ustedes están listos para quitar las decoraciones. Yo ya estoy lista pero mi esposo dice ¡No! Espere que pase el día de los Reyes Magos y hasta después se va a quitar. Pero como yo recuerdo que mi mamá o yo nunca se le había dado a los Reyes Magos yo siempre después del 31 ya como el 2 ya lo quito o cuando tenga tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo ya quiero quitarlo. Ya quiero tener limpia y vacía la casa otra vez. Bueno mis chicos y chicas nos vemos a la próxima. Si por primera vez entraste a este canal de Yako te cuento un secreto. Pásate aquí abajito. Está un video donde estamos haciendo una rifa de 100 dólares que tú te los puedes ganar simplemente con estar suscrito al canal de Vicky y al canal de Yako. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.